Bueno, continuamos por acá Y pues, Rosy dijo Élida, esto merece un litro de leche Se fue a traer leche Un litro y fueron dos Miren, trajimos leche recién ordeñada Recién ordeñada Ah, en serio Rosy, ¿no te echaste tu vasito Al pie de la vaca? No Pero lo ordeñaron ahí En el frente tuya Pero el señor se fue hasta allá Me tiene la vaca Bueno amigos, Tully va a tomar café con leche ¿O no va a tomar? Sin leche Sin leche, café sin leche Café con un panito ¿Vas a sentarte mal? Pura capitalina ¿Cómo te sentís, Rosy? Contenta, bien, bien, contenta Aquí hay una torta, miren Te compré una torta Una torta, mira, Rosy Para los que quieran panitos Una tortita, mira Bueno, Rosy, te voy a servir a vos Porque creo que Hola, cumpleañera el día de hoy Una serenata con café con leche Y con tortillitas también Ahí está Doña Eva Miren, echando unas tortillitas Puro campo Doña Lucía ¿Cuántas tortillas hechas al día? Hay tortillas Doña Lucía, ¿cuántas tortillas hechas al día? ¿Cuántas tortillas? Muchas Bastante, bastante Bastante ¿No? Sí Un montón Que para todos comen Hay tortillas Muchos comen ellos, Juan El arrozico, ¿cuántos quetzales se come? Cinco ¿Ah? Dios te come, Juan No, no, no Tengo como tres quetzales Ciervo Antes de irse al jale Dice que está dando su tarde Antes de irse al jale Para que tenga buen Buen servicio Buenas puertas Sí, acá estamos Y gracias También el apoyo De poder estar acá Son bienvenidos Gracias Ya que somos Una familia también, ¿va? Sí, parientes Ahí que Marta Está casada con mi hermano Y pues Bueno, tenemos esa confianza De venir Y tomar después No, de por sí Que nosotros sí Somos también Adivables Con todas las Personas Han venido Suscriptores Y otras Y otras personas más Que hemos estado acá Todos son bienvenidos, Juan Sí ¿Qué quieres decirle A las personas Que te quieran visitar? Que aquí está Tu casa Están, ¿verdad? Nena ¿Tenés? Que aquí Humilde pero bien recibido Ah, sí Bien, la luz ¿Y qué quieres decirle A las que no No van a visitar? Ah Que visiten Porque yo no No guardo Sin car con nadie ¿Qué quieres decirle? Me gusta mucho Ser amigable Y la verdad que Me han dicho Varias personas A la hora de que te cases Vas a invitar Sí A todos les he dicho Que sí No les he negado Pero yo digo Yo digo que No me van a casar Toritos Una frase muy típica Que decimos Es cuando nos hacen Un favor Bueno, cuando te cases Te va a jalar la cola Todo el mundo Decimos eso No hay chapín Que no lo diga Entonces, ciervo Cuando te cases Te voy a jalar la cola De aquí Bueno, Rosy Está partiendo el pastel Rosy Mira su gran pedazo Tiene para acá Su pan de nene Ahí están los niños comiendo Ahí están los niños Echando sus tortillas Como digo Más rico que eso De veras Y doña Lucía Tiene dos juegos Miren Dos juegos Uno para cocinar Y uno para cocinar Fuego Esa es la cosa Fuego Uno para hacer La comida Y el otro Uno para cocinar Y el otro Para hacer comida Élida Uno para cocinar Y el otro Para hacer comida ¿Qué eres tú? Bueno, quinceañera Algo que quiera decirle Ahí Al público Que la están yendo Este Muchas gracias A Élida También Que Ella También Vino a hacer Miren Miren Y vos También Yo qué Gracias Porque ustedes Miren No te asustaron Los cohetes Bien Bien ¿Cómo hiciste? Me levanté Porque Él y yo No confiné Con ustedes Y los tuchos No me dejaban Entrar Sí Es cierto Es como Ahí cerca De mi casa Están Los tardes Y ustedes Ahí Se parquearon Y el siervo No sintió O ya estabas Desierto Yo me había despertado Como bueno Ya había platicado Que iba a venir Solo él sabía Le lavamos en la noche Solo él sabía Sí Es cierto Y que Me volví a dormir Pero Yo sentí Ya estaba entronado En los pepes Sintió Pero no sintió Sé que las Sintió Pero no salió Las tres y media Me levanté Y yo No van a venir Y yo Bueno Al ratito Al ratito Al ratito Supuestamente Al ratito Se convirtió En Dormito La cosa Está de que Ya estamos Aquí Sí Delicioso Ahí pégale el trago Calidad Porque Solo fueron A tres La leche Aquí nomás Sí Por la chita Delicioso Delicioso Rico Y sabrosón Está bonito Aquí me gusta Adriana Ándale Durás Un palito Nunca había visto Alguien Que coma El pan Por encima Adriana ¿Veras? A ver David Como se le dara Por pedazos Gracias Yo David se le mete Toda la boca No Yo Yo le doy Así por un lado Después por el otro Cuando siento La mitad Cambio el ciervo A mí me encanta Ciervo ¿Cómo come el pan Con la boca? Con la boca Falta con la boca Con la boca Pues sí ¿De qué forma? ¿Cuál es Tu estilo? ¿Alguna? ¿No crees panito? Porque Hay quienes Se manchan Hay quienes Como 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 David Come Yo estrenando Mi uniforme Y lo manzo Coma Beba Que tiene por ahí En ese lado Doña Lucía Gracias 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 ¿Qué es eso? Me regalaron Un bistec De conejo Bistec Bistec De conejo Mirad Ahí tiene la lucida Hecha así Comidita hecha en el campo ¿Ves? 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 No tiene la comida Y él está sube ¿Cómo le llaman? Venida que hay tortilla Ah va Gracias Miren Servicial Doña Lucía Doña Lucía Es única En este mundo Hola Qué bonita Esa tortilla Gracias Miren hasta Infladita Venía esa tortilla El chile No les hace falta Gracias Miren Una tortilla Infladita Infladita Ajá Hay sal Ah que hay sal También Ajá Gracias Y si le pica mucho Hay leche Tengo Gracias Así nos atendieron Aquí en casa de Rosy Y pues Más tarde amigos No se pierdan el video Porque Vamos a estar en un almuerzo ¿Vas? La Rosy va a estar Siempre activa En sus 15 años En sus 15 años Feliz Está emocionada La Rosy no tiene palabras Para expresar No No de palabras Sino que Como le digo De que esto no se le dijo Solo entre él y yo Sabíamos Mira pues Rosy Yo No tenía planes De venir a hacer nada Pero David fue la de la idea ¿Por qué? O sea A mí me cuesta Porque digo ¿Cómo me vengo para acá? Solita Y o sea No podía Gracias Gracias Entonces digo yo David me fue a traer Y nos venimos en el carro O sea Se me facilitó más Y la verdad que estuvo bonito Porque terminamos aquí comiéndonos Un taquito Dejen un like Por David Muchos likes Dijo Adriano Entonces Entonces amigos Miren acá está El caldo El guisado El rico Caldo de guisado Y con el chermolito Y con el chermolito No se come Un montón de tortillas Y con el chermolito Y con el chermolito ¿Verdad? 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 Hasta el 2 de mediano Gracias Le doy Me alegro ¿Verdad? Toda esta hija que va a cumplir 15 años ¿Verdad? Yo me alegro mucho Porque Si uno Cuando ella está enferma Entonces yo me siento triste Pero como Así como está Ayer Cumplían los 15 años Yo me siento Alegre ¿Verdad? Alegre y contenta Hace 15 años Uné 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 Cállate Ya había nacido O sea De estas horas no Ya Ya ¿Era chillona ella? Chillona Ah Ajá Ajá ¿Era bien chillona doña Lucia? Cuando ella estaba pequeña Fue ahí se enfermó mucho Ah se enfermó Ah si contaba ya pues Fue bien Yo lo llevé en el lixo Cuando tenía 20 días ¿De qué se enfermó ella? Del estómago Del estómago Tenía 20 días Cada uno 20 días Llevé en el lixo Llevaba con un doctor Que es privado Pero como Era el día domingo Y yo no No pude entrar en ese lugar Había muchas personas ya Entonces dijo Vamos en el lixo Me fue porque Allí esto O era Que vas a quedar O como Porque Porque ella estaba bien Llevada Ajá 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 Pues yo me alegro Mucho por ella Porque En que Está aquí en la En esta hora Verdad Pero como ella Trabaja con él Y yo también Y Yo me alegro También porque Trabajo Y que Trabaja y estudia Trabaja y estudia Ajá Ajá Y algo Se ayuda ella Ajá Ya es algo ya Ajá 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 Ella está trabajando Y va a la escuela También Ajá Es pilas Porque ella se esfuerza Va a estudiar Y va a llegar De la casa Y grabamos Por eso es que Nosotros pues Ella está Conmigo Son un equipo Trabajando pues Entonces Se merece esto Es la alegría Que hizo ella Gracias Bueno entonces